En el marco del Día Mundial del Socorrista, funcionarios de la Cruz Roja Nicaragüense destacaron el rol de sus voluntarios en las diferentes misiones humanitarias de esta institución. Nuestro fundador, Jean Henry Dunant, se encontraba de paso y se encontró con esta cruenta batalla y de ahí surge la idea de formar o de fundar en todos los países sociedades voluntarias de socorro para prestar asistencia a los heridos. En este caso, en 1859, se concibe a los heridos de guerra, pero también esta batalla tiene lugar en su marco de acuerdo a la publicación de un libro en 1862 y es donde describe las atrocidades y las consecuencias humanitarias que deja esta batalla y es donde Henry Dunant expone estas dos grandes ideas. La primera es la de fundar en todos los países sociedades nacionales voluntarias de socorro para la asistencia humanitaria de los heridos. Y el otro, en este caso, es formular un principio internacional convencional y sagrado, base para la ayuda y la protección de todas las sociedades de socorro y de las personas que en este caso derivan alguna repercusión de acuerdo a este tipo de contextos que hoy en día es el que llamamos el derecho internacional humanitario. Explican que esto es un compromiso pleno y desinteresado por ofrecer sus talentos a la sociedad. Ya 88 años de servicio y parte de las acciones con nuestro programa de socorristas a nivel nacional llevan a cabo la atención prehospitalaria, las coberturas en actividades de múltiples índoles, la colaboración en programas de salud y el apoyo de diferentes proyectos de la sociedad nacional. Resaltando uno de los servicios que brindamos ya con 61 años casi ininterrumpidos, que es nuestro plan verano, que nuestros socorristas guardavidas también se movilizan a las playas del país y socorren y salvan la vida de muchas personas cada año. Marcos Medina, Noticias 12.